Llegaste un día sin decir nada Y te metiste como Pedro por su casa En el relleno de mi almohada En cada sueño y hasta el fondo de mi alma Llegaste un día, no te esperaba Y me llenaste como el sol por la ventana Tú me iluminas cada mañana Y eres la horma, el zapato que me cansa Y se hizo la luz cuando llegaste tú Apenas troquecé con tu mirada Fuera la ventana, no sé cómo explicarlo No encuentro la palabra en mi vocabulario En el mundo todo brilado, eso no va a ser caro Sin el beso y del amor, hace tanto tiempo y el dolor Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste, abrí mi puerta Abre mi vida para ti como una puerta Abre mi vida para ti como una puerta Y se hizo la luz cuando llegaste tú Apenas troquecé con tu mirada Con algo extraordinario, no sé cómo explicarlo En el mundo todo brilado, eso no va a ser caro En el mundo todo brilado, eso no va a ser caro En el mundo todo brilado, eso no va a ser caro En el mundo todo brilado, eso no va a ser caro En el mundo todo brilado, eso no va a ser caro Cuando llegaste tú Y resulta que también hace canciones, se las dejo Y nada de ver